Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. 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 ¿Cómo es? Gracias por ver el video? Gracias por ver el video. 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 ¿Sí? Sí. Sí. ¿Sí? ¿Qué significa que tú eres curicano? ¿Sienten que es como una cuestión distinta? Es como el club. Porque al menos, no sé, por lo que uno habla con los hinchas curicó, los que somos curicanos y todo, uno siente como que el equipo es tuyo. Como que es el equipo de tu ciudad, el equipo como casi que es parte de tu familia. ¿Lo sentís así también? Sí, cada vez que... Tengo que pasar en mi entrenamiento y en los partidos que me ha tocado, trato de defender el equipo a muerte y tratar de representar a los curicanos, en verdad, que eso es lo que hay que plantear. Tienes que representar a los tipos que están en la galería y acordarte cuando tú estabas en la galería. No es más que eso. Entonces, ¿tú sabías, Pepe, que un, dos, tres, cuatro, los cinco primeros partidos que jugaste, los jugaste ingresando desde el banco y el Curi, o empatado o perdida. Y cuando tú debutaste como titular, el Curi ganó. Sí. En Calera, ¿no? Sí, en Calera. Sí. Y después repetiste como titular, ahora contra Melipilla, que el Curi ganó. Sí. Es una señal, ¿sabes de que tienes que ser titular? No, no creo, no creo, no. 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 Ahí, evidentemente, está entre tú y Harding, Felipe, el que quizá actualmente va a tomar más minutos, ¿se lo ha dicho así, derechamente, Palermo? No. ¿Te ha conversado contigo, como menos, de que te necesitas mucho más, tal vez, que el año pasado? No, la verdad que no. Es que, la verdad, hay hartos jóvenes ahora, que hay hartos de mi edad que se dieron al primer equipo y estamos todos en un gran nivel, así que yo creo que ese club está peleado, está bastante peleado. Correcto. Fue en esa generación 2001, ¿no? Cuéntame un poco de la generación. ¿Qué otros compañeros tú ves que pueden estar compitiendo, que hicieron buenas campañas también en las cadetes? Sí, bueno, eran buenos jugadores. Ahora está el Juaco, que ahora fue con Católica, fue. Está el Juaco, está el Pancho, el Pate, y hay varios que también… el Maque, pero hay varios que algunos dejaron de jugar ya y… o entrenando por la categoría. Hablábamos la semana pasada, Felipe, con Gerson Opaso, y que una cuestión que suele pasar en el fútbol, no solo con él, de que muchos jugadores debutan, jóvenes como tú debutan, y de pronto pasa algo que no logran agarrar la camiseta o quedarse en primera, y después dan una vuelta y un par de años después, digamos, se enganchan y empiezan a jugar más seguido. ¿Estás consciente de eso? Y te lo pregunto también porque no es algo exclusivo tuyo, sino que pasa generalmente, que se habla de dar la vuelta larga. ¿Estás consciente de que una cosa es debutar, que ya lo hiciste, estar haciendo buenas presentaciones, pero otra cosa es mantenerse y quedarse, digamos, siendo importante para el equipo? Sí, obviamente. Siempre lo he tenido claro yo, que no siempre estoy… no todo es en bandeja. Claramente uno tiene que pelearla y todo eso, pero yo me he propuesto que tratar de mantener ese nivel y ir subiéndolo siempre. Como le dije, yo soy bastante autocrítico y todo el mal, entonces eso me motiva a ir creciendo siempre. Claro. Casi que, pese a que has hecho buenos partidos, tú me das la impresión de que con ningún partido como que quedaste, no, esto fue espectacular y podría haber sido elegido la figura del partido, ¿no? No. O sea, rara vez termino con esas sensaciones. Siempre sé que hay algo por mejorar y que puedo rendir más. O sea, eres del tipo de jugador que casi que hay que bajarle un poco la autocrítica. Como que terminás siempre con algo sintiendo que podría haber sido mejor. Sí, siempre. O sea, no sé si así, pero siempre pienso que, ¿por qué no hice esto de esta forma? O así, que hubiese resultado mejor. Y eso es cosa. Claro. ¿Y era igual Pip en cadete? ¿Te pasaba lo mismo? Sí. Sí, me pasaba lo mismo. Me subí al auto con mi papá y les decía que no, que había andado bajo y que necesitaba trabajar más. Incluso en ese partido, no sé, porque algún partido de cadete es que la rompiste, que el técnico te dijo muy bien y todo, tú igual terminabas y decías, escucha, anduve bien, pero en esta o en esta otra jugada debería haberlo hecho mejor. Sí. Ahora, ojo, Pip, que eso también, supongo que también te lo han dicho los mayores, por lo que uno ha visto, esto tiene harto de talento futbolístico, de lo físico, pero también de manejo mental, de ir sabiendo manejar tanto las cosas buenas como malas. ¿Tú estás claro de eso, que esta cuestión también requiere mucho de arriba? Sí. Sí, sí. O sea, también las cosas buenas también las veo y las trato de potenciar, seguir potenciándolas. Y para sí, si es algo bueno durante el partido, que eso bueno salga aún mejor. Correcto. Oye, Pip, antes de ir a ver un videíto de lo que fue el espate con Antofagasta 1 a 1, ¿cómo es tu semana fuera de Santa Cristina? Me gustaría saber eso. ¿Qué haces tú? Entrenamiento invisible, como se le llama. Bueno, con esto mismo que estamos conversando, de tratar de mejorar y todo, ¿cómo lo haces tú? ¿Te gusta ver videos del partido? ¿Te gusta ver fútbol de otros lados para imitar? ¿Cómo te gusta conversar con compañeros? ¿Te gusta hablar con los de preguntarlo, los referentes en el camarín? ¿Cómo lo haces fuera del entrenamiento que realizan ahí en Santa Cristina? No, la verdad, yo llevo acá y a veces trabajo los físicos, cosas de fuerza. ¿Ya? O me pongo a los videos después de los partidos, me los pongo a ver igual para visualizarme a mí. Correcto. Y después me pongo a ver videos de los jugadores, de los que le dije a Matías, de Neymar, para tratar de hacer algo de eso durante el partido. Claro, pero los de Matías, eso lo veis en YouTube, como los antiguos, digamos, cuando Matías era crack. ¿Y veías un video y qué? ¿Tomáis la pelota ahí en el líder de tu casa y tratáis de hacerla jugada? Aquí tengo una pelota, en mi pieza tengo pelota. ¿Y en tu pieza tratáis de hacerla jugada? Sí, o sea, me lo imagino y tomo la pelota y no sé, siento como si estuviera en la gana. Qué bueno, Luis, qué bueno. Oye, veamos imágenes del partido con la Antofagasta. ¿Lo pudiste ver? Sí. ¿Qué te pareció? Yo creo que el Curi hizo un buen partido, creo yo, que lo que se está entrenando, yo creo que se está demostrando en la cancha. Oye, me hace aquí una pregunta, yo digo muy buena, ¿crees que cambiará tu juego cuando haya hincha? Porque tú, evidentemente, y lo hemos hablado, eres hincha, eres hincha que publicó, estuviste en la galería y todavía no has tenido la experiencia de jugar con hincha en la galería. Yo creo que... Yo creo que igual sí, pero yo siento que ese igual sería para mejor. Porque sentir como el apoyo de todo en el estadio, los gritos y todo eso, igual, yo siento que es como una motivación extra. ¿No eres de los jugadores que se achuncha, como se dice? ¿No te ha pasado eso? No sé, porque tú, en el debut, cuando fuiste a San Carlos, de sentir que estoy aquí, o no, la parte como de la cabeza eres más frío en ese sentido. Es que la verdad, cuando yo entraba a la cancha, me concentro en el partido nomás. Y no... El externo como que no... Trato de dar tono. No lo descale. Goyo, ¿cómo están las redes sociales? Bien, Leo Buenas noches Sí, redes sociales funcionando ya Destacar a Juan Por todos los lindos recuerdos de alegría que nos da el Cui Patricio Venegas Dice, felicito a mi sobrino Porque sí ha sabido perseverar y esforzarse Por un sueño que está cumpliendo Abrazo En esa estadística que tú contabas, Leo Dice, contrato vitalicio ¿Te has imaginado su primer gol? Dice Alexis Moya Daza ¿Cómo lo celebraría? Que señala Alexis Moya, Felipe Si tú, al hacer tu primer gol ¿Cómo lo celebrarás? Primero agradeciéndole a Dios Y para mi mamita Para mi mamita, mi abuela Y para mi familia en general ¿Dedicado a la familia? Sí Disculpa, ¿ha ensayado alguna celebración? Matías Matías Oye, ¿tú te ibas a juntar con Matías En la serena? ¿Pensabas a lo mejor compartir con él un rato? ¿Te dolió eso quedarte fuera de ese partido? Sí La verdad que sí Yo tenía Toda la semana dije Ya, si me toca ir Sí o sí La camiseta La camiseta Y la camiseta Pero no Lamentablemente No se puso Y hasta ahora Nunca has podido verlo Saludarlo Físicamente Llegamos a estar Camiseta Mira, qué loco Justo después de toda tu carrera Y debutar Y estar en el plantel Vas citado Y pasa esta locura Lo que son las cosas Yo decía Como justo ahora Me preguntaba yo Con tanta mala suerte Bueno, yo decíamos Felipe volvió a entrenar Va de a poco Evidentemente todavía no está a disposición De Martín Palermo Pero bueno Palermo habló también hoy Curicó ya está metido En lo que va a ser El próximo partido Frente Católica Sí, justamente Vamos a revisar imágenes Ahí está la foto Tipo COVID Con distancia social De la gente de Curicó En el empate 1-1 Frente a Deporte Santo Focato Un tempranero gol De los nortinos Los pide Eduard Bello Y posteriormente Vía penal Con una sanción Apoyada por el VAR Lograda por Matías Quila Que Pablo Parra Logró la igualdad Que a la larga Sería la definitiva Ahí vemos a Quila Abudiento al VAR Sanciona el penal Pablo Parra Que es debutado en el torneo Y para la derecha Habló Martín Palermo Justamente hoy Escuchemos Lo que hemos Tratado de Ir incorporando Y Y completar Bueno Hasta El último momento La llegada De Juan Carlos Espinosa Y bueno En sí Los puestos Están cubiertos Va a haber una competencia Importante Y seguramente Que se verá Más que nada Viendo la posibilidad Del ingreso De Adelán Sánchez Nuevamente Ahí en la zona media Lo de Felipe Villagrán Y bueno Eso hace De reacomodar Un poco A volver quizás A Franco En su puesto Habitual Y bueno Sabemos que ahí Contamos con Buena presencia De jugadores De mucha experiencia Después Ahí está En mi Decisión Elegida A quien Le toque En el día De mañana Ahí Palermo Ahí como El mismo Cristian Bustamante Que hizo su estreno Porque de por sí Enfrentar al último campeón Eso es Muy motivante Para Para todo jugador Y saber Que son partidos Determinantes Importantes Y una buena medida También Para nosotros Entonces creo que No se hace Mucho hincapié En la motivación Si no Más en los recaudos Y en lo que podamos Hacer nosotros Que cómo incentivar A los jugadores Por este partido Creo que Genera Algo extra Y eso Los jugadores Lo saben Pero Que tenemos jugadores Que pueden aportarle mucho Mucha peligrosidad A Católica Y que ellos también Tengan esa preocupación Por nosotros Por Por lo que venimos haciendo O lo que venimos mostrando En estos últimos partidos De que Cada pelota es la última De que Sabemos que también Tenemos gente De buen pie Para Para jugar De que ser un equipo Que elabore Las Las jugadas Y que bueno Lo que sí tenemos que ajustar Es Es más La finalización La terminación de jugadas Pero creo que tenemos Gente también Ahí con mucha capacidad De De resolver En esos últimos metros Así que En la medida Que podamos Seguir Fortaleciéndonos En En todos esos aspectos Creo que vamos a ser Todavía Mayormente Competitivos Una autocrítica De Palermo La finalización De la jugada Es algo que Quiere acentuar El técnico Curicano De cara Al partido De mañana Frente a la Católica 20-30 horas Ya profundizaremos En aquello Digo Y un Curicounido Que va a tener Varios campos Al menos En el elenco Estelar Que se va a presentar Mañana En la cancha De San Carlos De Apoquindo Leo Cuando ya En breves minutos Tendremos a nuestro Por eso Felipe Yo sé que tú Quieres Llegar Ojalá Al Manchester City Por ejemplo Jugar en la Liga Italiana Jugar Copa Libertadores Pero eso Evidentemente Tiene que esperar ¿Cuál es tu sueño Más próximo? ¿Qué te gustaría Que pasara No sé Esta temporada Por ejemplo Para esta temporada Bueno Ganar un puesto De titular Así Ya fijo Somar La mayor cantidad De minutos Y Tratar de clasificar A una copa ¿Te anima Algún Sacando Los defensas ¿Cómo Te gustaría Que formara Curicounido De la mitad Hacia arriba? No O sea O sea Lo debes saber Lo debes tener Pero no lo puedes decir Sí Es que todos son Ay Es que el equipo Tiene muy buen nivel Creo yo Entonces Es como difícil Para mí Es difícil Es coger Que yo siento Que todos son Todos son buenos Y por algo están Correcto El día a día De los entrenamientos Hay que siente Que hay como Alguna diferencia Entre ustedes Los más jóvenes Con los más consagrados O hay un grupo Ahí Los tratan De integrar A todos En fin No Si O sea Al final Es un equipo Nos integran A todos Somos bien unidos El equipo En general Es bien unidos Igual Igual Ahora Tus más cercanos ¿Cuáles son? ¿Hay alguno Que no sea juvenil Con el que tú Te relaciones más Converses más? ¿Nada? Sí Igual hay O sea El Adri El Pipe El Pipe ¿Pipe Barriento? Villagran Pipe Villagran Sí 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 Varios más Pero más No me junto Con los cabros O sea Los de mi año ¿Y qué hacen hoy Fuera del fútbol? Ahora nada Si no Claro Pero no se conecta Algún No sé Algún juego De Ah sí De Sí Sí Hay veces que sí O sea Pero Algunos nos juntamos Jugamos Jugamos Prefieren Y todas esas cosas Leo Oye Pipe Sí Cuéntame yo yo Disculpa Tenemos Otros Otros comentarios Cuando ya vemos En pantalla Nuestro siguiente invitado Pero Nos pregunta Por ejemplo Raimundo Rojas Felipe ¿Cómo celebraría Un gol Ante Nublense Raimundo? Nos pregunta Felipe No sé O sea Obviamente Con No sé Con Es que no sé Tendría que estar En el momento Para ti Para ti Es más clásico Nublense Ranger Iberia Higgins Ranger Más que nada Perfecto Mira Marcelo Paredes Dice también Un saludo Felipe Muy orgulloso De lo que se ha logrado Lo conozco Desde niño Sé Lo que se ha esforzado Él y su familia Esto recién comienza Será un futbolista Profesional Exitoso Un abrazo Dice Marcelo Dice Marcelo Paredes Haciendo la franja Dice Hay que celebrar Dice Diego Eduardo Díaz Leo Te dejo a ti Porque ya está Un respetado Ex jugador del Curi También Cristian Melli Sonrisa de niño Se parece a la de Mati Fernández Y Cristian Melli Saludo al cumpleañero Ahí Héctor Arevalo Grande Pipe Con todo para volver A jugar Rafa Quiñones Juegue Juegue Un abrazo Luis Ernesto Venegas Grande hijado Esto recién comienza Eres un guerrero La promisoria figura Felipe Ortiz Y un histórico Y respetado Como la realidad Galeo Sanazar Si Pipe Antes de ya liberarte Nosotros poder conversar Más con la realidad Que descanse Te quiero presentar Este señor Fíjate que tú naciste El 2001 Pipe Y el año 2001 Este caballero Que está ahí En la pantalla Era el PF Y ayudante De Curicó Unido Y no solo eso Antes En los 90 Él fue campeón Con Neublense Así que Eso lo apuntamos Y se lo vamos a marcar Ahí Pero En los 80 Que es lo más relevante Pipe Jugó en Curicó Unido Entre los 84 Y el 90 En el fútbol profesional Es un tipo Que también Como tú Estuvo en las cadetes Así es que Te quería presentar A Don Larry Gracias Larry Por estar Acá con nosotros ¿Qué te parece esto De estar aquí Con el Pipe Ortiz Que es un canterano Que está en el primer equipo Tal como te pasó a ti Hace ya 37 años 37 años Bueno Buenas noches Saludarte Leo Tanto tiempo Que no nos vemos También a Rodrigo Ahí por la invitación Bueno Ver a Felipe Me trae muchos recuerdos Demasiados recuerdos Mucha alegría Todo este debut Que él está haciendo Es tremendo Lo importante Que él tenga La perseverancia Y tenga Esa continuidad Que se necesita Para ir más arriba Así que yo Lo felicito Un Curicano Más Y tiene que seguir Luchando Por nuestro club Así que Es muy importante Felipe Un gusto Conocerte Te he visto En los partidos Así que Muy bien Felicidades Y saludar A todos Los que Ven este Lindo programa Nada Muchas gracias ¿Qué te parece Felipe? No Dale las gracias Más que nada Que Por las palabras Yo no sé Si él se acuerda Pero él Yo lo conocí a él Cuando yo era chico Él le iba A veces Me iba a dirigir Por 21 de mayo Mira Dios favor 21 de mayo Pero era chico Bueno Sí Los chiquititos Después crecen Y uno Nos da las caras Uno queda igual Ojo Ojo que ustedes Si hubieran coincidido Se podrían Han enfrentado ¿Cómo hubiera estado Ese duelo Ahí La realidad Como lateral izquierdo Y Felipe Ortiz Como volante Por derecha Por ejemplo Uff Bueno Yo Hubo muchos años Más de volante Que lateral Pero Buenos compañeros Buenos compañeros Pero derribar ¿Cómo se derribaba Felipe? Si es necesario No Había que cortarlo Ahí a la pista Y se me dice Que había en la granja Está muy bien Felipe Te agradezco un montón Mucho Mucho éxito Felipe De verdad Que yo creo Que todos los hinchas Curicano Están muy contentos Contigo Porque Porque bueno Eres parte de la casa Eres como uno De los nuestros Así que A darle con todo Nomás Ojalá que antes Como te decía yo De cumplir tus sueños De poder llegar a Europa Y todo eso Puedas quedarte Varios años En Curicó Consolidarte acá Y hacer una carrera Como ha sido hasta ahora Bien de esfuerzo Bien Paso a paso Como se dice Así que Un abrazo grande Felipe Y mucho éxito En todo lo que venga Muchas gracias Por el tiempo Y No, nada más que nada Agradecerle Y que estén súper bien Un abrazo Que te vayan a ser Muy bien Muchas gracias A descansar nomás Y yo me Yo me quedo con este caballero ¿Cómo está Don Larry? Antes me dice Mira, espéreme Espéreme Que antes Antes claro Antes Guárdeme la respuesta Tenemos harto tiempo De conversar Porque A nosotros Larry nos gusta Esto de estar Revisando la historia No por un afán Nostálgico Gratuito Sino que porque Creemos que Que el futuro Se construye también Con lo que Respecto a lo que somos Y Nosotros Como este programa Comenzó el año 2005 Y empezamos a registrar Todo lo que pasó Por Curicó Desde ese año Al menos A pesar de que Tenemos material Más antiguo también Le estamos ofreciendo A la gente Que nos pida Que nos pida material Desde el 2005 Para adelante Lo podemos Tener y buscar Y resulta que En redes sociales Larry nos pidieron Un partido Ético del 2005 La gente que siguió Esa campaña Sabe cuál es Porque íbamos Perdiendo 3 a 0 Un partido Al entretiempo Nos perdimos penal Cerrando el primer tiempo Y al final Lo ganamos 4 a 3 Fíjense en este video El recuerdo Ante Linares Justamente Se jugó El día Domingo 1 de mayo Partido válido Por la primera fase Del torneo De la tercera división Imágenes históricas Y reiteramos La invitación Para que nos pidan material Podemos recordar En video Muchos goles De épocas Como esta Claro Un partido memorable Un partido épico El Curi De Jaime Nova Frente al Linares Dirigido por Osvaldo Hidalgo En aquella oportunidad Este Linares Que claro Abría la cuenta Y se ponía 1 a 0 Bueno En este equipo Donde estaba Albert Concha Autor del gol Que también tuviera paso Por Curicó unido Con este remate Algo mordido Una máscara Para celebrar También acá Dos cámaras En ese tiempo Curicó unido En el corazón También para el compacto En el viejo estadio La Granja Con el velódromo Ahí En el peralte Norte Y bueno 1 a 0 Ganaba Linares En el primer tiempo Sucede Todo esto Porque llegaría La segunda conquista En este partido histórico El 2 a 0 Que obviamente Sorprende A Pablo Pacheco Que alcanza a manotear Pero no evita El segundo tanto De Linares 2 a 0 Y ahí en la granja Se volvía Obviamente Todo cuesta arriba Linares venía De ganarle 9 a 1 A Internacional Pehuenche Calma Calma Decía el Chico Araya El abuelo Vinceño Cabeza gacha No lo podía creer El Tito González Y menos lo podían creer Cuando Se ponía Estaban un poco pareja Así que Si Linares ganaba Este partido Claro Se metía ahí En el campeonato Apertura Peleaba palmo a palmo La ida fue Ajustada 2 a 1 A favor de Curicó Así que Así que esta revancha Decía mucho Si es que Linares ganaba Podría eventualmente Haber determinado El futuro del Curicó Unido 2005 Para mal Si Curicó Perdía este partido Juan Martín Juan Martín Marla de buena manera Ahí vemos la reiteración Y es 3 a 3 Minuto 76 Y en los 90 Cuando el partido Ya se iba Minuto 90 Curicó Lograría dar vuelta En un partido Que claro Que serviría también Para Alegonar Para aprender Más aún A este equipo De Jaime Nova Que a la larga Terminaría siendo Campeón esta temporada Acá está el gol Rebotes Y el Tito González Que se vifló De héroe En esta En este partido Memorable Celebrando con todo Algunos lesionados Incluso terminan ahí Festejando al borde De la cancha Partidazo 3 a 0 Perdía Curicó 4 a 3 Lo terminaría ganando En un partido Memorable En el viejo Estadio Curicano 4 a 3 Ganó el Curic Pepey Moreira Parece que va a ir Rengueando Lo ganó Curicó 4 a 3 Histórico partido Y si quieren ver Algunos goles En esta campaña En el 2005 Escríbanlo En redes sociales Le vamos a recordar Imágenes del ayer No hay presente Ni futuro Sin pasado Leo Salazar Si Como Curicó Había perdido La final de 2004 Con Yublense Estaba el fantasma ahí Si Curicó Llegaba a perder Este partido Con Linares Lo más probable Es que Novas Hubiera ido antes Y nunca sabemos Que hubiera pasado En el futuro Si lograbamos el título Como ocurrió Ahora si Don Larry Cuénteme Como está Y bueno Usted también estuvo Complicado de salud Así que también Queremos saber Cómo está eso Bien Bien Gracias a Dios Me he estado haciendo Los últimos exámenes Y han salido buenos Así que Estoy Más tranquilo Más contento Y Esperar que esto Siga así Para Tranquilidad mía Y de la familia Y de la hinchada Curicana Pues usted De los Históricos de Curicó Unido Su familia Se extiende A todos los que Queremos al equipo Así que Sí Hay una Larga historia Ahí detrás De nosotros Y Bueno Hay mucha gente Que uno Uno ve en la calle Te saluda O te pregunta Sobre Curicó Y han pasado Los años Y sigue Bueno Así que Es muy gratificante Lo que sembró En algún momento Uno Eso lo siente Muy bien Uno Y Los años pasan Y agradecerle A ustedes Que siguen Preocupados De nosotros Los más Los más Ya Dígalo 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 ¿Tú sabes Que ocurrió El 19 de agosto De 1984? Te ayudo En el estadio En el estadio Lo Miranda Sí Ahí debuté Tuve un gran debut Con Jugando De De stopper En ese tiempo El número 5 De Y Marcando A Dustan A Dustan Me tocó marcarlo Ahí Y Fue muy Muy bonito Porque En ese tiempo Nos acompañaba Mucha Mucha gente De Curicó Era increíble La cantidad De buses Que iban Y Y se sentía Se sentía Que uno jugaba De local Y sobre todo En esa cancha Cuando debuté Ahí Incluso estaba En ese tiempo Con nosotros Jugando Ivo Vasay Así que Son muy buenos Muy buenos recuerdos Pablo Talarico El Pony García Pablaza Elmo Larry Araní Rumbo Rego Vasay Lucho Martínez Y Pato Ponce Equipazo Con el que no orta Equipazo Con el que no orta Equipazo La Pato Ponce Y Lucho Martínez Había que quitar La pelota En el medio Y entregarse a la lucha Para que en el área Hiciera los goles Además Esto fue fecha 6 Del torneo oficial De 84 O sea A un par de meses De que Curicó Haya llegado a la final Del torneo de apertura Ese año Que fue muy comentado Y que se ha peleado El título con Iberia Volvamos atrás Larry Porque esta historia Dice que tú debutaste ahí Pero venías entrando Con el primer equipo Yo no logro precisar Cuando entraste a cadete Porque sé que al menos El año 79 No sé si te acuerdas Tú cuando debutaste El Checho Navarro En Curicó Unido Se hace un partido Predeminar De las cadetes Con Luis Hernán Álvarez Y me parece que tú Estabas en ese equipo ¿Estoy en lo cierto? Del año 79 Ya No 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 Yo parecí Después El año Yo ingresé a las cadetes Después de haber estado En la selección de Curicó Ingresé a las cadetes El año 83 Ah, perfecto O sea, estuviste muy poco En cadete antes de debutar Sí, tuve Dos meses Y al año siguiente Después Estuve Estuve con Ken Horta Correcto Y ahí Ken Horta El tiro te tomó Y te empieza a meter En el primer equipo ¿Cómo fue esa experiencia Que lo hablábamos con Felipe? De que Bueno En cualquier época Pasar de cadete Por mucho que haya estado A poco tiempo Pasar de cadete Al primer equipo Yo tenía un cambio Ya no te empiezas a enfrentar Con los tipos de tu edad Ya De no sé Te enfrentas A los que tú dices O a rumbo En los entrenamientos Digo A rumbo A Lucho Martínez Alío A Sai Al Pato Ponce ¿Cómo fue eso? Sí, mire Es muy parecido A lo que comentaba recién Felipe Uno sabe que Uno sabe que va a jugar Un par de partidos Durante el debut Se va a mantener Y posteriormente Viene nuevamente El trabajo De los más experimentados Pero uno siempre Tiene que seguir trabajando Y perseverando Para que el día de mañana Le toque Ser titular Definitivamente Y eso es lo que uno Piensa Y día a día Es lo que quiere Ser titular Para poder Llegar más arriba Estamos También viendo Imágenes De tu paso Por Curicola Y también algunas De lo que está Actualmente Tú eres profesor Director de una escuela Ahí en los queñas ¿No? Sí Efectivamente Estoy Tradicado En mi comuna De origen Y soy el director De la escuela Luis Escobar Lara De los queñas Una linda escuela Donde Nuestro sello Está relacionado Con el deporte Aventura Así que He cambiado Un poco el fútbol Allá en los queñas Porque allá Se hace rasting Se hace Mountain bike El trekking El muro de escalada Entonces Ese es el sello De nuestra escuela Y trabajamos Siempre En base al deporte Larry Para los que nos están viendo Y no te vieron jugar ¿Cómo jugabas La realidad acá? Bueno Mis características principales Es que era un jugador Multifuncional Y me faltó Solamente jugar de arquero Pero jugué En todos los puestos Y Muchas veces Los entrenadores Cuando habían Piezas que no No estaban Respondiendo Ponían A la realidad Y había que Seguir trabajando De lateral derecho De lateral izquierdo De central Volante de contención Donde más me ha gustado Jugar a mí Era de Delíbero Delíbero Pero la mayor parte De última Sí La mayor parte La jugué De volante de contención Y después Y después Ya con los años Jugué también Un poco más arriba Después me creía Debutaste Debutaste en el 84 Y de ahí te afirmaste En el equipo increíble Que entre el 85 Y el 90 Fuiste siempre parte De la oncena De Curicó ¿Cuál fue tu mejor partido En ese periodo Ahí de Curicó Que estoy hablando De Curicó profesional? Uf Bueno Fueron Como dice la historia Fueron más de 200 partidos Y es difícil Acordarse De 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 un Gran partido Yo creo que hubieron Muchos Uno que Recuerdo Un partido Contra Puerto Montt Donde yo hice Dos goles El año no me acuerdo No me pidas tanto Pero Fue uno Uno de los buenos partidos Que hice Partido de Santiago También contra Magallanes Jugando delíbero Es bastante variable En tantos años Que estuve No necesariamente Fue tu Fue tu mejor partido Pero si un partido Emblemático Esa época De los 80 El 2-1 a la U Del año 89 Bajo la lluvia Fue distinto Ese partido Porque Tú ya venías Curicó En esa época Hace buenas campañas En el fútbol De segunda edición Se meten las liguillas De ascenso Que eran ligas más largas Sí No eran de cuatro equipos No sé Nueve equipos Pero se peleaba Un poco arriba Y se protagonizaba A la vez Pero el partido Con la U Marca Un antes y un después Con el estadio Por primera vez Sobre 8000 personas Cerca de 9000 ¿Te recuerdas De ese 2-1 Bajo la lluvia? Sí Fue una experiencia Muy hermosa Además Enfrentar a un equipo De esa envergadura Como era la U Si bien es cierto Estaba en nuestra división Pero igual Era un equipo fuerte Nosotros Trabajamos toda la semana Para ese partido Y sabíamos De la forma que trabajamos Sabíamos Que lo podíamos ganar Bueno Se dio de esa manera Y lo trabajamos Durante Todo el partido Para Para ganarlo A pesar que Bueno Como ahora Nuestra cancha No No estaba En perfectas condiciones Como ahora Antes eran más Hoyitos y arena Pero Había que meterle ahí El empuje Y la fuerza Así que lo sacamos Adelante Con dos hermosos goles De Walter Y de Negro Miranda Fíjate Larry Debutaste con el Que no Horta Tuviste con el Quito Gutiérrez Con el Lucho Con Roque Y con el Pony Que alcanzó a dirigir Con el Loco Pae Guillermo Pae Después vuelven Ahí Orrego Quito Gutiérrez Gutiérrez En fin Y después Después cierra Con el Coco Rubilar Y termina también La vuelta Lo que son las cosas Con el que no Horta ¿Con qué técnico De todos ellos Te quedan O recuerdas Algo en particular? Si mira De todos Siempre uno Tiene que rescatar Las cosas buenas Y dejárselas Pero Los que más Me dejaron a mí Que me hicieron sentir Valorado Dentro del fútbol Fue El profe Quito Gutiérrez Y Guillermo Paez Y además También agradecerle A ellos La posibilidad Que me dieron De estudiar Porque Si no hubiera sido De esa manera No habría Terminado Siendo Profesor Pero ellos Estuvieron La Sí Cuéntame No Que tú estudiaste En la universidad ¿Te acuerdas Qué año Ingresaste? Porque Eres de los casos Que de repente Se resalta Este jugador Como que fuera excepcional Bueno La realidad Que siendo futbolista profesional Se puso a estudiar ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas qué año Entraste? Sí ¿Qué año fue? El 86 Y bueno Yo siempre cuento esta historia Porque es muy bonita Porque la conversé con Jaime Pizarro En alguna ocasión Éramos los únicos dos jugadores De fútbol emocional Que estábamos estudiando En esa época El año 86 Que estaban Jugando Jugando Sí Claro No sea El 86 Jugaste José Buscal Jugaste Toda la campaña Y viajaba A Talca Todos los días Todos los días Todos los días Viajaba Iba a la universidad En la mañana Volvía a entrenar En la tarde Iba a la universidad Nuevamente Y era Un sacrificio Que había que hacer Para el futuro Y gracias a Dios Le pude Apuntar Larry Centrémonos En el Quito Gutiérrez Porque yo quiero saber Que nos cuente también Obviamente A la gente Que nos está viendo Cómo era el Kunicón Unido de los 80 Cómo era Evidentemente No había las comunidades De ahora No había las canchas De ahora No había un complejo Como Santa Cristina Y también cuéntame Cómo era ese día a día Y cómo era el método De entrenamiento Porque ahora Es normal Que todos vean Vídeos De pronto A veces excesivos Se llena de información Al futbolista Pero cómo era El día a día De ustedes Siendo futbolistas De público unido Con el Quito Gutiérrez A fines de los 80 Por ejemplo Bueno Él tenía la característica Que era muy motivador Ya Él motivaba En cada entrenamiento Se usaba mucho La escuela De Nelson Ayerzón Porque estuvo Trabajando Con el Consomé Y era muy motivador Y además Que como De técnico Era El profesor Empezó en física Manejaba muy bien Ese aspecto ¿Ya? Lamentablemente Tuvimos una serie De situaciones Durante el año 85 Cuando íbamos primero Y lamentablemente Les digo Porque no No logramos El objetivo Porque nuestro objetivo Era hacer historia Ese año Y poder subir A la primera edición Tuvimos bastante tiempo En primer lugar Pero Después ocurrieron Algunas situaciones Que Que fueron adversas Para nosotros Y nos perjudicaron Los resultados finales ¿Qué situaciones? Sí Situaciones Más que nada De estilo económico Porque Es complicado Hoy en día No se da No se da Y no se da A un juego Voy a contar Una incidencia O a un juego No la conocen ustedes Pero El año 97 Nosotros paramos El fútbol chileno Y pues estábamos Seis meses en pago Entonces Y estando en otro equipo Ya Y se paró El fútbol chileno Y donde Los capitanes Yo era capitán Del equipo De Linares En esa época Y los capitanes De todos los clubes De Chile Nos juntamos En Santiago Y uno muy cercano Acá De San Vicente Se paró En la reunión Y dijo Acá Hay que parar La selección La única manera Que le paguen A los clubes Y hay O exista un cambio Radical Porque ese año Jugaba la selección Creo que En la Copa América Claro Claro La Copa América De Bolivia Claro Y Cristian Castañeda Él fue el que Se paró ahí Durante De todos Los tremendos Monstruos que había Estaba de capitán Estaba de capitán Jaime Pizarro Estaba Lepe En los otros equipos No sé También estaba Daniel Morón Coque 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 Lo que era Los pagos Los jugadores Y también El Poder Pagar La ley De AFP Y todo Esto Se comienza a gestar La ley Del estatuto Del jugador Que se termina Aprobando Un poquito después Y han estado Los 2000 Pero efectivamente En esa Huelga De hecho Fue recordada Porque ahí Los juveniles De Colo Colo Van a sacarlo A Poquindo Y le ganan A Católica La primera vez De Colo Colo Se presentaba En sacarlo A Poquindo Porque los dirigentes Ahí en este Muñequeo Decidieron ocupar Algunos jugalines En algunos partidos Larry vamos a seguir Conversando Pero te voy a invitar A ver Y a todos los que nos siguen Por supuesto A ver Diversas noticias Que están ocurriendo En torno a Curicó Unido Porque Ya está La nómina de citados Tenemos un árbitro A pesar de que Podría cambiar Eventualmente Revisemos Las informaciones De Curicó Unido En la semana Comenzamos Estas noticias Breves Contando Que hoy En dos buses Salió rumbo A Santiago El plantel Profesional De Curicó Unido Que mañana Enfrenta La Católica En el estadio San Carlos De Apoquindo Ya hay árbitro Para este encuentro José Cabero Será el encargado De dirigir El partido Entre Cruzados Y Curicanos Hoy también Cerró El libro De pases Para la primera División Y Curicó Unido No contará Con más refuerzos Siendo el último Juan Carlos Espinosa El ex Huachipato Ex Universidad Católica Y Coquimbo Unido Entre otros Equipos También se puso Fin a la teleserie Jens Bus Que fichó Por cuatro años En deportes Antofagasta Para Curicó Unido Esta operación Significa El arribo De cerca De 45 millones De pesos A las arcas De una gruesa Billetera De los albirrojos Este fin de semana En el uno Contra uno Que presenta La periodista Marcela Leighton El protagonista Será César Díaz El sempiterno Que fue Goleador De Curicó Unido La temporada 2009 Y que jugó También en 2010 Estará conversando Con Marcela Leighton Una serie De temas Donde vamos a conocer Más a fondo En otra faceta Al sempiterno Goleador Del fútbol Chileno Novedades En la citación Tendrá Curicó Unido De cara Al partido De mañana El recién Arribado Jerko Leiva Proveniente Del Necaxa Mexicano Juan Carlos Espinosa El hombre De Boca Juniors Adrián Guillermo Sánchez Felipe Bellagrano Leonardo Venegas Entre otros Que ya se sumaron Todos A los entrenamientos Durante esta semana Podrían ser Las novedades En la citación En la citación Del Curi Para el partido De mañana Frente a la Católica Y esta es una mala noticia Para Curicó Unido Porque Curicó Unido Entregó Un parte médico Que indica Que Felipe Barrientos Presenta Una lesión Meniscal De rodilla Derecha Y que tendrá Que ser Operado El día de mañana En la clínica Meds En Santiago Se espera Esta intervención Quirúrgica Para Felipe Barrientos Lamentablemente Tendrá al menos Varios meses De recuperación Se estima Un retorno Para el mes De julio La fuerza Para Barrientos Refuerzo Curicano Que será baja Para los próximos meses Y mañana Juega Curicó Unido Frente a la Católica Y luego Se viene Everton Que vendrá Al estadio La Granja Con Luis Santelices Con Alex Iba Cache Y todo su contingente Destacado Para esta temporada Curicó Unido Y Everton Aún no tienen Día Ni hora De programación Pero es Uno de los partidos Atractivos Por la quinta fecha Del torneo De la primera división Y revisemos rápidamente Lo que será La programación De esta fecha Mañana 15.30 horas Melipilla Palestino En La Pintana Mañana 18 horas Huachipato Yublense En el estadio Cap Acero Mañana 20.30 Católica Curicó Uribe En San Carlos De Apoquindo Sábado 18 horas O'Higgins La Serena En el Teniente Sábado 20.30 La Calera Audax En el Nicolás Chaguán Domingo Dos partidos A las 11 de la mañana Cobresal Wanders En el estadio El Cobre A las 15 horas Everton Colo Colo En el estadio Sausalito Ahí está el próximo Rival de Curicó Y el lunes Se cierra la cuarta fecha 20.30 horas Estadio El Teniente La U Frente a la Unión Española Libre en esta jornada Deportes Antofagast Tancido Las noticias breves En Curicó Unido En el corazón Estamos con Larry Aliaga Larry Evidentemente te quiero preguntar algunas cosas del plantel actual Pero Antes de cerrar con Con el pasado ¿Qué pasa del 90 Larry Que Curicó termina bajando? Se da una cuestión media loca Pasan varios técnicos Pero increíblemente El Queno Horta Llega ahí Y pone el pecho a la pala Y toma al equipo En la recta final Había un jugador emblemático Estaba Tuta El Basito Ortiz Walter Segovia Julio Saavedra Más o menos la historia dice Que tenían Problema económico Que en general El club no estaba bien Pero ¿Cómo lo recuerdas tú Que se vive esa campaña Que termina con el descenso Del Curicó? Sí, mira Justamente lo que tú mencionas Es difícil para cualquier persona Y hoy lo estamos viendo más Estar 5 o 6 meses Impago Uno Todos los muchachos Que tú nombraste Venían Algunos de otras ciudades Y traían a su familia Y a los 2 meses Tuvieron que devolverse A su familia Porque Había que Seguir acá Trabajando Y Como pudiéramos Pero después Se hizo insostenible La situación Y Estuvimos casi 7 meses Impago Y se perdieron también Producto de eso Algunos puntos Algunos puntos Claro Pero No se podía de otra manera A lo mejor Era La instancia Y por algo pasó Que fue lamentable Para nosotros Pero Lo veía Era Era más chico No era tan Tan avisado En ese tiempo Como Como Los años Posteriores Pero Veía a los chiquillos Cómo sufrían No estaba La tecnología De hoy en día Que tú tomas Un teléfono Y llamas a tu familia A saber cómo está tu hijo O tu señora En esos tiempos Eran otras las formas Y más lentas Pero Se pasaron Penurias Yo no tenía Muchos problemas Porque Yo era de Romeral Y estaba en el campo Con mis viejos Y había todos los días A lo mejor no tanto Pero los porotos No fallaban Ya siempre Los porotitos ahí Y tenía que llevar Muchas veces A compañeros A almorzar Y así lo hacían otros De acá De Curicó Porque No había No había Y había que Ser solidario Para poder Seguir adelante A lo mejor Hay un caso 50 Me dime No, no Hay un caso emblemático Ahí De Walter Segovia Que venía de los Andes Que efectivamente La familia Se debió de volver Y que Y que claro Él está en una situación Muy complicada Incluso con la familia Complicada Económicamente Ahí en los Andes Y bueno A él no le pagaban Casi que era Bueno Era así Y a reclamar a la fecha Era un tiempo Muy distinto Digamos Respecto Sí Manuel Rocha También fue a mi casa Muchas veces Héctor Miranda Fueron Tiempo antes Y muchos jugadores Fueron a la casa Para podernos Alimentar Todo En conjunto Porque Esa era La realidad Entonces Pero igual Nosotros sufrimos Sobre todo Los que nos quedamos En Curicó Sufrimos Bastante Incluso yo Me fui a otro equipo Y cada vez que venía Para acá Te echaban la culpa a ti Te echaban la culpa a ti De que tú Habías bajado Curicó Pero La realidad Era otra Yo les preguntaba ¿Tú estarías Seis meses Siete meses En pago? Y un deportista Todo lo que significa No alimentarse O no alimentarse De buena forma Claro Claro Qué increíble Es como dice ahora Cualquiera Hay que hacer El ejercicio De compararlo Qué sé yo Fabián Cerda Tenga que invitar A la casa A Adrián Sánchez Porque Adrián Sánchez No tiene literalmente Dinero para comer Imagínate Claro Por eso Yo me alegro Que hoy en día Haya cambiado eso Me alegro Que hoy Los jugadores Puedan tener Sus sueldos Puedan tener Sus predicciones Y tengan Sus familias felices Porque nosotros Pasamos Momentos Muy Muy tristes Perdón Para terminar La idea Disculpa Leo Yo tuve También la experiencia Después al revés Me fui a un equipo Donde Pucha Lamentablemente En un momento No tuve plata Ni plata Ni para comprarle leche A mi hija Que yo tenía Dos meses Dos meses Entonces Es difícil Es difícil Cuando después Te apuntan Tú vienes a tu ciudad Te la jugaste Toda Durante tantos años Tú sabes La cantidad De partidos Que uno jugó Y cómo entrenaba En el Cerro Conde En el Barro Y que alguien Te apunte Después Tú bajaste Al Curicó Es difícil Esa situación Y pasa por Por mucho tiempo Cuesta superarlo Mira Mira Qué interesante Solari ¿Cuánto ganabas Tú o tus compañeros Algún año específico Un promedio Llevado a la plata De ahora Para que la gente Tenga la noción Porque ahora Los sueldos Es muy difícil Que el cuarto de primera Gane un menos De un millón de pesos Y evidentemente De ahí para arriba Se puede Yo digo Usted en Curicó Ganando 7500 pesos Ese era mi sueldo 7500 pesos Tú sacas la cuenta ¿Cuánto es ahora? Claro No tengo la rápida La comparativa Pero son menos 100 lucas de ahora Sí Y terminé ganando En el año 90 O sea Ganando en el papel Claro En el papel No te pagaron ¿Cuánto? Porque 81 mil pesos Que Para ser franco Y honesto Me pagaron La mitad De los meses Del año Claro Y 80 lucas Así a la rápida Me disculpan Si no soy preciso Que puede que no lo sea Pero debe ser Menos el sueldo mínimo De ahora 150 lucas Igual Para la época Alcanzaba para algo Por lo menos A mí me alcanzaba Para ir a Viajar a la universidad Alimentarme un poco mejor Y Alcanzaba Pero No alcanzaba Para celulares No había No No alcanzaba Para celular O para darse un gustito No nada Solamente era Siento justo Y necesario Vamos a pasar Vamos a pasar A ver imágenes De 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 lo que se viene Para Curicó unido Va a enfrentar A Católica Siempre Siempre un partido Interesante El campeón vigente Es uno de los equipos Importantes ¿Cómo has visto tú Al equipo actual Como Más seguido Al Curicó unido Como tiempo Larry Sí mira Desde el Desde el tiempo El momento que tomó Palermo El equipo Para mí Me gusta de ver el fútbol Él tomó un equipo Donde Llegaba muy fácil A A la defensa La locurante Contención Que tenía Curicó Eran muy buenos jugadores Pero En la marca O la parte defensiva Que se hacía No era suficiente Entonces A Curicó Le llegaba mucho Perdió muchos partidos Hicieron Muchos goles Y creo Lo que estoy viendo ahora Es que Palermo Está tratando De llegar A un equilibrio Que se mantenga Esta Esta valla En cero Y él pueda lograr Concretar Uno o dos Uno o dos Goles Para salir Airoso Del partido Yo creo que eso Es lo que está buscando Y cuando encuentre Ese equilibrio Entre La parte defensiva Y ofensiva Yo creo que Tiene buenos jugadores Y Curicó Va a andar Bien Esta temporada ¿Hay algún jugador Larry de este plantel O del año pasado O del último par de años De Curicó unido Que te sienta identificado? Que tú lo veas Ahí en la cancha Y tú digas Este tipo juega Como Larry Aliaga Mira Yo me identifico un poco Con el cachis chico Con el cachis verto Pero yo tenía más técnicas Sí Muy bien Yo me identifico con él Porque él es polifuncional Me gusta mucho la dupla Pepe 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 Rojas Pepe Rojas Con él Esa dupla Yo creo que Es muy eficiente Ya Ahora Por cosas De la pandemia Ha tenido que salir Un poco más arriba Del cachis Pero Pero yo creo que Mantener esa dupla Atrás Le va a dar Muchos resultados A A Palermo Los demás Los conozco así nomás Me gustaba mucho Este niño Que se fue Parece Castro Que era de mucho ímpeto Mucha fuerza Correcto No recuerdo el nombre Pero Castro Sí que es la pequeña Sí, sí Federico Giorgio ¿Qué cuenta la gente? Supongo que Obviamente Destacando Esta historia Que tenemos ahí Junto con Honor el Día Son los que todavía Siguen arriba Bueno y Martín ¿No es cierto? Por supuesto que sí Queremos destacar 12 comentarios Juan Núñez Larry Aliaga Gran jugador Mucho de eso Se lo enseñé yo Dice Juan Núñez Larry Bueno Lo conozco Sí 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 Él me enseñó Todo lo que yo He aprendido Ah, correcto Sí Fabián Camus ¿Sí? Lo único que yo me quité Con su hija Bueno Fabián Camus Dice Grande Profe Larry Los mejores recuerdos En azul y blanco Le dice Fabián Camus Alguien que Compartió con usted también Alexis Moya Dice campeón Con New Lens En 92 Con Curicó También en esa liguilla Un histórico Don Larry Aliaga Dice también Alexis Moya Gente que lo saluda Gente que lo saluda Hasta ahora en la noche También Ya en la recta final Del programa Le voy a apuntar Que Cristian Garay Podría ser el árbitro De mañana Modificación de última hora De la NFP Apuntar que no viajó Parra Tiene camiseta puesta Veremos si ahí va Leiva Va Ollarzo Veremos si arriba Repite Coniglio Si aparece Venegas Hay un par de dudas Pero que mañana 20-30 horas Se juega en San Carlos De Apoquinto Puede ser el último partido Del Curi En el viejo San Carlos Ya que en 2022 Comenzaría la remodelación Del Estadio Y Católica Va a ser local En el Estadio Nacional Apuntar también Que los partidos Dos últimos partidos Que el Curi ha jugado En San Carlos De Apoquinto Han sido empates A inicio de este año Empate 1-1 Y en 2019 Empate 0-0 Veremos Como anda Católica De los últimos Ocho jugados Ha ganado solo dos Jugando en San Carlos Por el torneo De Primera División En cualquier caso No se puede decir Que viene a la baja Es un equipo Absolutamente consolidado En el último tiempo Fútbol chileno Héctor Hernán Larri ¿No? Correcto Tengo tres nombres A falta de uno Tres nombres Larri Nos hagas el gusto Que nos da Haberte tenido En el programa Que la gente Te pueda volver a ver Que bueno Que está recuperándote Como te decía Tienes que recuperarte Cuando te hablas De tu familia Extiéndela a todos Los que Quieren a Curicó Unido Porque bueno Tú lo sabes Estás ahí Anclado en la parte alta De la historia del club Así que un gustazo Muchas gracias Por habernos acompañado No Al contrario Muchas gracias A ti Leo A Rodrigo Tantos años Que nos conocemos Yo tengo Muy buenos recuerdos De ustedes dos De ti Leo Todavía tengo ahí Ese libro Que me regalaste En algún momento No Que le den Para adelante No más Que tienen un lindo programa Ya bastante tiempo Así que Fuerza Y muchas gracias Por recordarnos A nosotros Por recordarnos A nosotros Y ahí estaremos Si os quiere Para cualquier cosa Que ustedes necesiten Muchas gracias Tiago Larry Un abrazo grande A Don Larry Aliaga Uno de los jugadores Importantísimo En la historia Del Albirrojo Y con Larry Aliaga Y un inicio Con Felipe Ortiz Lo que son las cosas Felipe Ortiz Sale de las cadetes Está haciendo Sus primeras armas Larry también Salió de las cadetes Y bueno Y llegó a ser Uno de los jugadores Que más partidos Actuó En la primera En el profesionalismo Más bien De Curicó Unido Estamos cerrando Este programa Capítulo 13 381 De Curicó Unido En el corazón Un agrado Para nosotros Siempre Estar mostrando Lo que son El momento Actual Y el pasado Por favor Don Sergio Delgara Nuestro director De televisión Devuelvan a la cámara Porque Larry Me está haciendo Una sella Don Larry Quería decir algo Que si lo dice Don Larry Que Dígame No Solamente Darle un saludo A todos Los jugadores De Curicó Unido Y a la hinchada Darle un saludo Grande Afectuoso Y que Sigamos Creyendo Sigamos Apoyando A nuestra Banda Roja Así que Fuerza Y gracias Era eso Se me había quedado En el tontero Volviendo Volviendo Si lo dice Don Larry Si lo dice Don Larry Le haga que Obviamente Hay que aceptarlo Si la jineta De la historia Ahí está Un abrazo A todos Ahí está Don Larry Un abrazo A todos Muchas gracias Muchas gracias También a ustedes Por seguirnos En el programa Vamos a estar Siempre tratando De compartir material Por redes sociales Estamos Con información De ex jugadores También más actuales La Marce Leighton Está haciendo ahí Varias entrevistas El uno contra uno Los once minutos También Y tratando de compartir Este material Que decíamos De De Curicol Linares Por ejemplo El 2005 Si a ustedes Le interesa Recordar En algún partido Escriban En las redes sociales Nosotros Lo estamos pasando A ver el programa Un abrazo Muy grande Y arriba El Curi Chau 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 ¡Suscríbete al canal!